Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde espera la firmeza En tu brazo libertario aquí se queda la clara la entrañable transparencia En tu genita presencia, comandante, el gran arco Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos y confidencialmente sigo Hasta siempre comandante aquí, seguirá la clara la entrañable transparencia En tu genita presencia, comandante, el gran arco